Mentías Mentías con promesas muy reales Con frases que robabas de un bolero Decías tantas cosas especiales No eran tuyas, eran de un tal manzanero Mentira En fin, me enamoré de una mentira El tiempo que se esfumaba dejando Un ramo de promesas deshojado Que tarde me enteré que era mentira En fin, me enamoré de una mentira Comprando la verdad de sus engaños Sin presentir que el daño me servía La copa en la que hoy bebo Mi fracaso Mi fracaso Que tarde Mentira En fin, me enamoré de una mentira El tiempo que se esfumaba dejando Un ramo de promesas deshojado En fin, me enamoré de una mentira Que tarde me enteré que era mentira Mi fracaso Mi fracaso Mentira Una mentira Un ramo de promesas deshojado